... ...concluimos nuestro recorrido de hoy en La Rioja... ...donde hemos encontrado una de las bodegas más antiguas de España... ...visitarla es lanzar una mirada al pasado de hace mil años... ...hace sólo tres que se recuperó para volver a producir vino... ...la uva procede de las viñas de Aro y de San Vicente... ...de esta auténtica lateral del vino... ...sale cada año una producción limitada de seis mil botellas... ...sólo un vino que denominan de culto. Algunos de los herederos de la Orden de Caballería... ...Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina... ...siguen en la Sonsierra Riojana... ...allí han recuperado una bodega que podría tener en sus partes más antiguas... ...más de mil años de antigüedad... ...y la han recuperado para volver a hacer vino... ...sus viñedos se reparten entre Aro y San Vicente... ...en Aro, además de Tempranillo, tienen variedades experimentales... ...se vendimian tarde, cuando la uva está madura... ...y se coge poca cantidad para conseguir vinos de alta extracción. La uva pues va llegando a su límite de maduración... ...y en ese límite de maduración pierde el agua... ...con lo cual hay mayor proporción de polifenoles, de azúcares, de taminos... ...en esa uva y aparte pues pierde peso. Pero las viñas principalmente tienen Tempranillo... ...con esta variedad se buscan vinos aromáticos y elegantes... ...se cuida cada detalle... ...estas cepas, que tienen 40 años y están en San Vicente... ...se benefician del viento norte. Sopla con frecuencia al norte, en época de maduración... ...ese aire del norte se levanta por las tardes... ...y lo que hace es que la amplitud térmica, la diferencia de temperatura... ...entre el día y la noche sea grande... ...con lo cual los racimos, la uva de los racimos... ...tiene una piel más gruesa... ...y esa piel más gruesa es la que permite... ...que luego se hagan vinos más complejos... ...con más taninos, más polifenoles. Se consiguen vinos más complejos, con más cuerpo... ...a cinco kilómetros está esta catedral del vino... ...rodeada de lagares rupestres... ...en los que se hacía vino al aire libre en la Edad Media... ...en este vesticio histórico... ...uno de los edificios del vino más antiguos de La Rioja... ...un vino se hace y otro envejece. Nos encontramos en lo que era también el antiguo lagar... ...sobre el 50 latina... ...en el que, pues en su momento, el proceso histórico... ...hasta que se dejó utilizar la bodega esta... ...hace unos 150 años... ...pues entraba la uva por aquí, en ese momento... ...y se vertía aquí directamente, entera... ...sin despalillar, es decir, el racimo entero... ...eran los vinos que se llaman de maceración carbónica... ...o los vinos de cosechero. Después de la fermentación, una larga maceración con hoyejos... ...se pasa al prensado... ...y posteriormente el vino a las barricas... ...donde reposa 15 meses. Esta es la prensa original del edificio... ...aquí, después de que se acabe la fermentación... ...se procede a prensar la oruja, es decir, las pieles... ...de la uva que están en contacto con el vino... ...porque todavía tienen vino... ...y se acumulan aquí en los torcos, ¿no?... ...evidentemente, hoy en día ya no lo hacemos en este lugar... ...lo hacemos en una prensa manual... ...y una vez acabada de prensar... ...pues pasamos a poner el vino en barricas... ...en estas que están aquí... ...y en esta otra parte que tenemos aquí... ...que es la zona donde se encuentra el resto de barricas. La mitad son de roble francés... ...y la otra mitad de roble navarro. Roble procedente de los montes de Navarra... ...que ha sido testado por el Ministerio de Educación y Ciencia... ...en un proyecto en el que participamos nosotros... ...con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias... ...y tras las catas y análisis químicos que se hicieron... ...pues se demostró que es un roble de altísima calidad. En la restauración de la bodega... ...después de 160 años abandonada... ...se descubrió esta zona donde están las barricas... ...que estaba tapada con tierra. Y aparecieron pues lo que tenemos aquí detrás... ...nuestras canalizaciones... ...que son unas canalizaciones originales... ...del momento en que se construyó el edificio... ...y son de la época alto medieval... ...es decir, el edificio se utiliza hasta el siglo XIX... ...hasta alrededor de 1865 por ahí... ...y fue construido pues presumiblemente... ...en sus primeras partes antes del siglo X. Este es el calado, el santuario del vino... ...excavado en la piedra de forma manual hace siglos. Desde hace tres años se vuelve a hacer vino. Un vino de muy pocas botellas... ...hacer un vino pues que conjugue modernidad... ...y tradición, es decir, aquí se utilizan... ...muchas de las últimas técnicas enológicas... ...que existen en el mundo y por otra parte... ...tenemos que hacer desplazamientos... ...de las botellas manuales, las barricas. La bodega tiene una producción limitada... ...unas 6.000 botellas anuales... ...sólo un vino que denominan de culto... ...pero ya hay cuatro añadas. Es un vino pues extremadamente aromático... ...de mucha extracción, de alto color... ...de alta graduación también... ...y un vino fundamentalmente muy, muy, muy aromático. Este calado según los senólogos... ...aporta algo muy importante al vino... ...es la oscilación térmica... ...siempre la temperatura se mantiene... ...entre 9 y 14 grados. El vino es un ser vivo... ...siempre está evolucionando... ...hay oxidaciones, hay reducciones... ...está en continuo cambio... ...entonces una temperatura... ...si sube o si baja... ...lo que va a hacer es que... ...los componentes del vino cambien... ...si las temperaturas subiesen... ...los aromas se evaporarían, cambiarían... ...si bajase mucho pues... ...llegaría un momento que el color... ...o... ...se precipitaría. Con los detalles de la recuperación... ...de la bodega más antigua de La Rioja... ...hemos llegado al final de nuestro programa... ...por hoy, la próxima semana... ...y vamos a encontrarnos aquí en España... ...en comunidad hasta entonces... ...que lo pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!